El amor es la magia, el amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. El amor es la magia, el amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. El amor es la magia, el amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. El amor es la magia, el amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. El amor es la magia, el amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. El amor es la magia, el amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. El amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. El amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. El amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. El amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. El amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. El amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. El amor es tan fuerte, y para ser honesta, amor no tiene una definición. Gracias.